50 años separan la canción original de Simon & Garfunkel de la versión heavy metal de Disturb, pero The Sound of Silence es una canción eterna, un tema que expresa un sentimiento de manera tan bonita que siempre será actual. ¿Pero sabes lo que significa? ¿Cómo se compuso? ¿O si a Simon y Garfunkel les gusta la nueva versión? Esta es la historia detrás de The Sound of Silence, el sonido del silencio. Bienvenido, bienvenida al podcast de Tremble, el lugar de las historias de música que emocionan. Hay melodías que viven contigo, ¿no os parece? A mí, cada cierto tiempo, me viene a la cabeza esta. Hora oscuridad, mi vieja amiga. Es la frase con la que empieza The Sound of Silence de Simon & Garfunkel. En cuanto me viene a la mente esa melodía, tengo que buscar la canción inmediatamente y ponerla varias veces durante unos cuantos días. Luego se me pasa, la medio olvido y el proceso comienza de nuevo un tiempo más tarde. La canción es de 1964, la compuso Paul Simon en su baño. Sí, tal cual, en breve os lo cuento. Llegó al número uno en Estados Unidos en 1966. Por aquellas, yo no había nacido aún y tampoco sabría deciros cuándo la escuché por primera vez. Aunque eso sí, cuando lo hice, me encantó. Y eso, que no sabía de qué hablaba. Por el tono y la melodía, me parecía algo importante, una canción con mensaje. Yo me hice a la idea de que al llamarse El Sonido del Silencio, diría algo sobre que hablamos mucho sin pensar o que gritamos demasiado. Como si Paul Simon y Art Garfunkel nos pidieran callar, estar más en silencio y reflexionar. Pero estaba equivocado, la canción no habla de eso. Ahora os lo cuento también. El caso es que casi 50 años después de la publicación de esa canción original, en el año 2015, la banda de heavy metal Distar, hizo una versión de The Sound of Silence que se volvió viral. Para seros sinceros, la primera vez que la oí no le presté mucha atención, pero unos años más tarde, por casualidad, la escuché de nuevo y me enganchó. La voz agresiva y enfadada del cantante David Ryman le daba al tema una dimensión nueva, y no solo eso, sino que abría la puerta para que otra generación, décadas después, descubriera The Sound of Silence y su precioso mensaje. Historia detrás de The Sound of Silence Simon y Art Garfunkel era un dúo de folk estadounidense que se hizo muy popular en la década de los 60. Se conocieron en la escuela y montaron un grupo de música llamado Tom and Jerry, sin mucho éxito. Unos años más tarde, sabiamente, decidieron cambiar de nombre y usar sus apellidos. De esa forma, Paul Simon y Arthur Garfunkel lanzaban su primer disco en 1963. Su nombre, Wednesday Morning 3 AM, 3 de la mañana del miércoles. Ese disco contenía una versión acústica de The Sound of Silence sin casi instrumentación. Esta es. ¿Sabéis cuántos discos vendieron? La increíble cifra de 2.000 copias. Vamos, nada de nada. Tanto es así que se separaron, Paul Simon se fue a Inglaterra y Art Garfunkel volvió a la universidad. En aquella época, era muy común que productores musicales tomaran canciones existentes y les añadieran instrumentos o voces, reeditándolas como nuevas, vamos, lo que se conoce comúnmente como remezcla o remix. Pues resulta que un conocido productor llamado Tom Wilson, que trabajaba entre otros con Bob Dylan, estaba un día escuchando el famoso tema de The Birds, Turn, Turn, Turn. Al oír su fuerte eco y su instrumentación rockera, se le ocurrió incorporarlo en la versión acústica que había escuchado de The Sound of Silence. De esa forma, le añadió guitarra, bajo, batería y, dado que el tempo de la grabación original era algo irregular, usó un fuerte eco para esa remezcla. Una vez listo, lo distribuyó entre las emisoras de rock universitarias. Empezó a funcionar muy bien, por lo que más tarde, en septiembre de 1965, se lanzó como single comercial. ¿Sabéis lo que pasó entonces? Se convirtió en un hit. Tanto es así, que Paul Simon volvió a Estados Unidos, se unió de nuevo a Art Garfunkel, y su carrera creció y creció sin parar, acompañada de temas míticos como Bridge Over Troubled Water, Puentes sobre aguas turbulentas. Y de maravillosas canciones, como la de la película graduado, Mrs. Robinson, Señora Robinson. Durante su carrera, Simon y Garfunkel tuvieron muchas desavenencias, lo que acabaría con la ruptura en 1970, aunque después se han unido en múltiples ocasiones para homenajes y conciertos, como el mítico en Central Park en 1981. De esos años 60, nos trasladamos en el tiempo, 5 décadas hacia adelante, al año 2015, momento en el que la importante banda de heavy metal estadounidense Disturb, tras un largo periodo separados, se unían de nuevo para hacer un álbum llamado Immortalize, inmortalizado. El grupo tenía y sigue teniendo la costumbre de incluir en cada disco una versión de alguna canción de otra época y de un género completamente distinto al suyo. Para este nuevo álbum estaban barajando varias posibilidades, cuando el guitarrista Mike propuso versionar The Sound of Silence. El cantante de la banda, David Dryman, contaba que al principio la idea fue tan excitante como intimidante. Hacer una cover de un clásico de esa magnitud era una responsabilidad enorme. No solo eso, sino que querían hacer un arreglo que respetara la pureza del tema, lo que hacía del reto aún más complicado. Se pusieron a ello, añadieron piano, cuerdas y orquestación, consiguiendo un sonido mucho más épico. Respecto a la voz, le dieron un tono más serio e incluso con enfado, cantando de forma más grave y profunda. Tras ese proceso, publicaron su versión moderna de The Sound of Silence. Al principio, tampoco tuvo mucha repercusión, hasta que les invitaron a cantar en el programa de televisión nocturno de Conan O'Brien. Esa actuación se hizo viral, alcanzando más de 800 millones de visualizaciones en YouTube, lo que les catapultó a la fama y al número uno de las listas estadounidenses. De esa forma, 50 años después, The Sound of Silence conectaba con una nueva generación. Por cierto, que la versión nueva suena así. De esa forma, 50 años después, El eliminó la pie de la religión, cuando el ¿Qué significa The Sound of Silence? Paul Simon tenía 21 años, aún vivía en casa de sus padres y tenía la extraña costumbre de meterse en el baño a oscuras a componer. Era el año 1962, antes de que ocurriera el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Os preguntaréis que por qué menciono ese dato. Lo hago porque muchas teorías dicen que The Sound of Silence expresa el sentimiento del pueblo americano cuando se asesinó al presidente de Estados Unidos, John Kennedy, de un disparo. Pero no es así, porque el asesinato se produjo en 1963 y Paul compuso la canción En el 62. Lo que el propio Paul ha declarado en algunas entrevistas es que solía componer con su guitarra en el baño, con la luz apagada y el agua del lavabo corriendo, porque ese sonido le relajaba. La primera y más mítica frase de The Sound of Silence representa esa escena de Paul volviendo a su baño, apagando la luz y empezando a tocar. O la oscuridad, mi vieja amiga. Lo cierto es que Simon era joven, un universitario, pero con una sensibilidad muy especial. Como él mismo cuenta en su libro autobiográfico Paul Simon Alive, Paul Simon, una vida. The Sound of Silence habla sobre la incapacidad de las personas de comunicarse uno con el otro, no de forma intencionada, pero sí emocionalmente, con lo que dice, ves alrededor gente que no es capaz de amar a los demás. Casi todas las canciones del dúo Simon & Garfunkel son baladas folk, temas que se podrían tildar de sencillos, pero esto es algo completamente a propósito, mirad lo que decía el propio Paul Simon de ello. Creo que en las canciones no es solo lo que dice la letra, sino lo que dice la melodía y lo que dice el sonido. Mi pensamiento es que si no tienes la melodía adecuada, realmente no importa lo que tengas que decir, la gente no lo escucha, solo están disponibles para escuchar cuando el sonido entra y hace que la gente se abra al pensamiento. Esa es la clave de The Sound of Silence, la sencillez de la melodía y de la letra. Es una letra escrita por un chico joven, no se trata de un pensamiento sofisticado, de hecho muchas de las frases se las inspiró material de lectura que tenía de la universidad. Tampoco se trata de algo que el propio Paul Simon estuviera experimentando a nivel profundo, aunque sí es cierto que tenía la sensación de que en esos tiempos, los 60, nadie escuchaba a nadie y también que el propio Simon vivía un periodo de angustia tras la adolescencia. Lo cierto es que el tema resonó en millones de personas, en gran medida porque tenía esa melodía sencilla y cantable. Con la versión moderna y rockera de Disturb, el caso es distinto, hablamos de un carácter más oscuro y rotundo, de mucha más seriedad, y es que el cantante ya había superado los 40 cuando publicaron la canción, con lo que tenía un bagaje personal mucho más extenso, por no mencionar que, lógicamente, conocía la trascendencia del tema y lo mucho que significa The Sound of Silence para el público, con lo cual le dio ese tono épico y profundo. ¿Qué partes no te puedes perder de The Sound of Silence? Si pensamos en la versión original de Simon y Garfunkel, hay tres partes a destacar. La primera es el principio, cuando cantan ese cálido, bello y sutil, Hello Darkness, my old friend. La segunda es cuando dice, Ten Thousand People Maybe More, No One Dare Disturb the Sound of Silence. Diez mil personas, quizá más. Nadie se atrevía a interrumpir el sonido del silencio. La imagen pone los pelos de punta, ¿verdad? Y la tercera la encontramos en el último verso, que es todo fuerza. People bowed and prayed to the neon god they made. La gente se inclinó y lloró al dios de neón que habían creado. And the people bowed and prayed to the neon god they made. En la versión de The Starb hay otras tres partes inolvidables. La primera es el principio, igual que la original de Simon y Garfunkel, dice Hello Darkness, my old friend, pero esta vez con un tono más profundo y con eco, acompañado de piano. Suena brutal. Lo segundo que destacamos es cómo canta David Ryman la palabra without en los trozos que dice without speaking y without listening, sin hablar y sin escuchar. Hace una subida que es como un grito callado, mirad. Y la tercera es el desgarro final que canta In the Sound of Silence en los sonidos del silencio. ¿Le gusta a Simon & Garfunkel la versión de The Starb? La respuesta es sí. Paul Simon nunca ha ocultado que le gusta la versión de The Starb. De hecho, escribió una publicación en Facebook elogiándola y recomendando comprar su álbum. Más aún, David Ryman, el cantante de The Starb, reveló que Paul le había mandado un email felicitándole por su actuación en televisión en el programa de Conan O'Brien, a lo que David, por supuesto, contestó que era un honor inimaginable el recibir esos elogios de uno de los mejores compositores de todos los tiempos y que él sólo quería rendirle homenaje. Por cierto, David y Paul se vieron una vez en Maui y estuvieron charlando durante media hora larga. Allí Paul Simon le volvió a dar las gracias por actualizar The Sound of Silence para las nuevas generaciones. Ya sea la versión original o la nueva, lo cierto es que el sonido del silencio, The Sound of Silence, es una de las mejores canciones de la historia y que además demuestra algo muy importante, que en muchas ocasiones menos es más. ¿Quieres saber cuál es la actuación más famosa de Simon & Garfunkel y la de The Starb? ¿Te gustaría conocer otras versiones de The Sound of Silence? ¿Y qué tal conocer las diferencias musicales entre la versión original de Simon & Garfunkel y la de Heavy Metal de The Starb? Todos estos detalles y mucho más los encontrarás en la versión extendida de este capítulo en nuestro Patreon. El enlace en la descripción. ¡Apúntate! Esta historia está dedicada a Arantxa Álvarez, Lex y WeLoveCBD.es, la nueva página online con el mejor CBD. Muchas gracias a todos por apoyarnos en Patreon. La historia de hoy ha sido narrada por Javier Concha. Esperamos que te haya gustado mucho. Recuerda, si quieres disfrutar de imágenes, vídeos, curiosidades y muchas más cosas de este artista, lo encontrarás todo en Trenbol.com. Por favor, no olvides suscribirte a nuestro podcast, compartirlo con todo el mundo y, lo más importante, únete a la familia Trenbol en Patreon, donde encontrarás podcasts únicos, contenidos especiales y, además, podrás aparecer en nuestras dedicatorias. Tienes el enlace en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima, Trenbol. ¡Te queremos!